El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, Protección Ambiental, en compañía de la Comunidad, Ejército Nacional y Servi Integral, realizaron jornada de ornato y embellecimiento en el Polideportivo de La Atalaya, recuperando entornos para disfrutar en familia. El Departamento de Policía de Caquetá, en cabeza del área de Prevención y Educación Ciudadana, lidera una actividad con la comunidad en el Polideportivo de La Atalaya, en la cual se vinculan diferentes presidentes de junta, comunidad en general, Servi Integral, el Ejército Nacional, el Grupo de Ambiental, para recuperar los entornos seguros de este espacio, en los cuales los niños pueden realizar diferentes actividades deportivas con sus familias, creando así unos espacios de convivencia y seguridad ciudadana mucho más saludables para todos. Con el fin de garantizar la seguridad y convivencia ciudadana de los florencianos, la Policía Nacional desplegó diferentes componentes de hombres y mujeres que, apoyados con medios logísticos y tecnológicos, desarrollaron labores de vigilancia y control en las vías, establecimientos abiertos al público y sector residencia de Florencia, logrando la neutralización de 61 paquetes de marihuana que eran transportados en un vehículo de servicio particular que ingresaba a la ciudad por la vía Suaza-Florencia. Es por ello que no se presentaron otros delitos o afectaciones a la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Por otro lado, teniendo en cuenta la pandemia generada por el COVID-19, también se verificó que los establecimientos abiertos al público cumplieran las medidas de bioseguridad y demás recomendaciones emitidas por las autoridades de salud y así contribuir a la contención de este virus, donde se impusieron en el transcurso de la noche y parte de la madrugada del domingo 38 comparendos o por comportamientos contrarios a la convivencia.